Hola, buenas, bienvenidos a Fuerza y Piernas, tu canal de running y trail running y yo soy Luis Sao de FuerzaYPiernas.com y hoy os voy a hablar un poco de mi experiencia en YouTube. Tomo el guante que dejaron caer Irene Daro y Pablo, Neorider, en su canal de YouTube en el cual hablaban pues lo que le había aportado YouTube a sus vidas. Entonces, todo viene a raíz de un artículo escrito por Irene Daro, si no la conocéis, grandes artículos, los que escribe una gran bloguera que escribe en revistas como Trail Run, ¿vale? Aunque os digo que el capítulo este del que estoy hablando es un poco spoiler porque está ahí trabajando en su propio libro y habla un poco de lo que le ha aportado YouTube. Una aportación que, como muchos de nosotros, los que estamos ahora mismo trabajando un poco o haciendo nuestros propios vídeos alrededor de YouTube y alrededor del running, estamos de acuerdo que YouTube es más que retos absurdos, aunque los hay, como por ejemplo el mío, el reto Kitschok, y más que caídas o que animales haciendo el chorra, etcétera, sino que YouTube, desde mi punto de vista, es una plataforma increíble donde puedes aprender de todo y donde también poder expresarte y desarrollar tu creatividad. Obviamente nosotros nuestra creatividad nos la llevamos un poco al mundo del deporte y es ahí donde yo me estoy intentando dar o poner mi granito de arena para que todos vosotros los que estáis ahí detrás viendo, pues uno, os divirtáis, dos, conozcáis carreras y tres, pues que disfrutéis a lo mismo que yo y podáis vivir un poco a través de mi cámara, pues esas aventuras que de vez en cuando pues hay que buscar y sobre todo si te gusta correr, pues siempre estar ahí y buscando nuevos retos y nuevas aventuras. También no me quiero olvidar de cómo empecé, cómo empezó YouTube, la verdad que empezó de forma un poco extraña, los primeros vídeos están ahí, si queréis verlo, todo empezó a raíz de apuntarme a la Maratón de Murcia en el 2015 y en este momento pues me compré un móvil nuevo y digo yo, hosti, esta cámara es una cámara buenísima, no es una cámara que merecía la pena, que ahora ya no me compro móviles así, porque me di cuenta que se me rompían enseguida y no me llega el sueldo. Entonces, compré una cámara muy buena y digo, esta cámara hay que sacarle partido, digo, ¿cómo le saco partido? Digo, voy a grabarme unos cuantos vídeos corriendo, porque en aquellas, de aquellas, fue hace tres años ya, más de tres años en aquellas, pues estaba Valentín San Juan, también estaba, bueno yo, Valentín San Juan, creo que fue un poco el pionero en todo esto de grabarse y tal, y no recuerdo así otras personas, no recuerdo, no recuerdo, Valentín San Juan sobre todo, y ya os digo que yo apenas veía YouTube, y pues me dio por correr y empecé a ver YouTube, pues consejos, no sé cuántos, acabé en Valentín San Juan, que le veía un tío pues que se expresaba muy bien, y además hacía aventuras, que yo siempre, la verdad, tengo que reconocerlo, soy un poco aventurero, siempre me gusta meterme en follones, aunque después salga descaldado, así que empezó así un poco lo tonto tonto, pero poco a poco me enganchó, aparte de que la gente respondía, que entré en un grupo de personas, o un grupo de personas, vi que hacíamos más o menos el mismo trabajo, y llegó el día incluso que empezamos a tener lazos, nexos de unión, a través de los directos de RT3, que si no los conocéis os invito, que ahora creo que es a través de Mundo Trail, el canal de YouTube Mundo Trail, ahí podéis ver a Ángel y sus directos, y fue a raíz de eso donde ya enlazamos pues una gran amistad, gente, ¿vale? O sea que puedo decir que YouTube me ha traído amistades a lo largo de toda España, y eso también es algo que yo aprecio muchísimo, la amistad, y el poder contar con gente a lo largo de toda España, y sobre todo que esa gente que también está metida en nuestro mundo, pues se ayuda, se ayuda y bastante. Yo siempre puedo, siempre que haya alguien que necesita mi ayuda, ahí estaré, siempre lo he dicho, los que me habéis preguntado por mensajes privados, siempre he contestado, no escondo nada, no tengo nada que ganar en YouTube, sé que no es el trabajo de mi vida, así que ya sabéis, cualquier duda siempre podéis permitir, siempre podéis preguntármela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues a raíz de todo eso en Nexos de Unión, pues hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, y esto ya se ha convertido como un pequeño vicio, un pequeño vicio que siempre un vídeo a la semana, siempre te marcas tus objetivos, seguir creciendo un poco, conocer pues más gente, sobre todo aquí en Murcia me ha permitido también conocer a gente de Murcia, poder quedar de vez en cuando con gente de aquí, de Murcia, que por otro lado quizás no hubiese conocido, y así pues seguir evolucionando, evolucionando como corredor y sobre todo como persona, ¿vale? Como poder coger el teléfono un día y decir, oye, te vienes a correr mañana, que estoy solo, por ejemplo, hace poco estaba solo, me tocan 18 kilómetros, cogí el teléfono y llamé a Raúl, que ahora mismo os lo pongo por aquí abajo en su Instagram, que podéis seguirlo, que está en la Selección Española de Veteranos, de veteranos, está trabajando ahí para una media maratón en Polonia, también os invito a que lo sigáis, pues llamé a Raúl y enseguida a Raúl, venga, vámonos, tal, y eso que tampoco tenemos una relación muy grande, pero a través de redes sociales y sabemos, hemos coincidido aquí en alguna carrera, pues ahí estamos, ¿vale? Pues eso también es la amistad que te produce YouTube y que te han aparecido las redes sociales, pues bueno, siempre es de apreciar. Y poco más, bueno, puedo decir por último que YouTube también me ha permitido viajar, viajar porque siempre, una vez que ya vas evolucionando, siempre quiere grabar carreras más chulas, más guapas, está siempre mirando dónde puedo ir, dónde haya mucha gente, ¿no? para poder grabar y que la gente después vea. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Maratón Valencia, este año vamos a ir a Maratón Sevilla. Digamos que también es una forma de decir, oye, yo quiero ir a esa carrera que está chulísima y quiero grabarla, y conocer la gente también de aquella zona, porque ahora ya, una vez que ya ha crecido un poco el calor, el canal, incluso hay gente que te sigue de otras comunidades autónomas y cuando pones que vas a correr, por ejemplo, Maratón Sevilla, pues ya te salta alguno, eh, yo voy a estar allí a ver si como nos incidimos, tal. Pues venga, a ver si hacemos una quedada antes, una carrera de activaciones el día antes y podemos conocernos, porque al fin y al cabo yo, rico, como siempre he dicho, lo he dicho muchas veces, rico en YouTube no te vas a hacer, porque aquí, vamos, con 3.000 suscriptores no ganas ni 5 euros al mes, o 10, no sé, no sé cuánto podré, vamos, ahora he empezado a monetizar, pero vamos, sé que 15 euros como muchísimo y trabajando bastante, así que no es mi trabajo, entonces me llevo las personas, las personas me las llevo y sobre todo poder seguir corriendo y contándolo, y también transmitir aquellas pequeñas experiencias, aquellos consejos que me van surgiendo a mí, las dudas, e incluso yo me las respondo a mí mismo, hombre, he hecho esto y no me ha funcionado, voy a probar otra cosa y cuando veo que ya hay algo que funciona, pues lo cuento, ¿vale? Pues nada más, espero que este vídeo palicero, un poco palicero, pues lo veáis todo el tiempo que podáis, pero entiendo que estos vídeos normalmente no son muy visionados, pero quería dejar mi granito de arena, coger el guante de Irene de Aro y Pablo Castillo, Neorider, y sobre todo deciros que Irene de Aro es un artista, un artista como siempre yo, es labrosa, escribe muy bien, estoy deseando ya que saque su propio blog, pero la podéis encontrar ahora mismo, pues, en Trailrun, Trailrun, la revista creo que es Trailrunning, Trailrun, bueno, no sé, Trailrun, y va a sacar dentro de un poco un libro, spoiler, spoiler, un libro, así que hay que estar atentos que ese libro hay que comprarlo, porque en serio habla de cosas de running interesantísimas y con una forma de escribir genial. Pues nada más, ahora sí me voy, un abrazo muy fuerte, nos vamos viendo por aquí, esto es Fuerza y Piernas, de fuerzaypiernas.com, yo soy Luis Aos, y vale, vale, que no me enrollo más, suscribíos, dadle a like, y la campana, si os da la gana, la campana si os da la gana, un abrazo fuerte, bye bye, see you.